El mundo es mi patio de juegos. Asegúrate de jugar bajo mis reglas. Puedo caerme alguna vez, pero al final siempre termino en la cima. No debes juzgar un libro por su portada. Caras vemos, corazones no sabemos. Me educaron para decir siempre la verdad, pero el chisme es otra cosa. Los diamantes son mis mejores amigos, porque las perras siempre muerden. Las verdaderas amigas son difíciles de encontrar, pero ¿quién las necesita si tienes fama y fortuna? Como reina de belleza he aprendido a mantener a mis amigas cerca y a mis enemigas aún más. No sé cómo mi madre puede ser tan positiva. Lo que pasó en la fiesta de Atena fue horrible. Un lindo recuerda se convirtió en un trauma. Vete y lea el pelo. Ay madre, lo trago tan feo. Olvídate todo eso. Vete y lea el pelo, te tomas un té. ¿Qué pasó, mi reina? Ya me voy. ¿Por qué te vas a ver, Ben? Porque mi papá me amó, me quiere hablar conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Hiciste algo malo? No, nunca. Oye, Atena, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues me tengo que después te hablo, ¿ok? ¿Qué está hablando tu mamá? Atena, ¿qué quieres hacer con todo esto? Todos tus regalos, los quieres dejar aquí, te los mando a Sanser, ¿o qué quieres hacer? I'll see you later. Te amo, bye. Eh, 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 eh. ¿Qué quieres? ¿Te está hablando tu mamá? No sé por qué Atena me está ignorando, que no se da cuenta es que yo también estoy sufriendo. Lo único que yo quise es complacerla en sus quince. Y no tuve la culpa por lo que pasó. ¿Qué quieres que haga con todo esto? Y si tienes algo que decirme, mejor dímelo aquí, no te quiero que te vayas enojada. Ok, I will tell you. I think your dumb friends ruined my party. ¿Tú crees que yo en mi mente iba a pensar que iban a hacer eso? Tú ya sabes que son animales. ¿Qué, qué, Atena? Wasn't okay. ¿No crees que yo estaba en shock de todo esto? The whole thing, you acted like it was yours, and you acted like it was just for you. Atena tiene toda la razón y me merezco esto, porque la verdad es que las callejoneras de mis amigas acabaron con la fiesta. I'm going to leave now. I love you. I love you. See you later. Eh, 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 Atena. Atena. Déjelo. Roselva, tiene que despedirse a su madre. Ella tiene que sufrir su momento. No, no. Es justo que esté enojada. Tienes que educarla, siempre tiene que sufrir su mamá. No se trata de educación ahorita, madre. Se trata de una niña que está dolida. Atena no nada más sufrió el desplante de su padre, pero también tuvo que presenciar el momento terrible causado por estas callejoneras. De mi parte, tengo que olvidar y seguir mi vida. Madre, ahora lo que necesito es un break, unas vacaciones largas. No pensar, divertirme, olvidarme de todo esto. Pues hazlo. Sí, sí, lo voy a hacer, madre. Cuánto sirve contigo, pero no puede dejar a tu papá. Usted tiene que cuidar a mi papá. Sí, claro, vete. Vamos a sacar todo esto. Ni lo pienses. A recoger todo, porque este cuarto me deprime. ¿Quién es? Soy Mimi, Sandra. Mimi. Hola. Oye. ¿Qué pasa, mujer? Tequilita para relax. Estaba tan preocupada por ti. Mujer, no, 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 no. Yo no puedo creer lo que pasó. Pasa, adelante. Me encanta que Mimi me venga a visitar y me venga a preguntar cómo me siento después de todo este escándalo horrible que pasé. Es la única de todas mis amigas que se ha molestado por mí. ¿Esta loca de dónde la sacaron a tu amiguita? No, no, amiga, yo estoy impresionada. ¿Pero dónde salió esta mujer? Bueno, de verduras, ¿qué voy a saber yo ahorita? Yo estoy impresionada. ¿Pero qué? ¿De Matrix? Dios mío, yo sabía que Patricia era chuma, ignorante, bruta, escasa. Pero, p***, no, 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 no lo sabía. Che, no, no, no. Pero te estás dolorida. Voy a prender una vela para relajar, mujer. Estás dolorida a las pelotas. No me hizo nada. Pero el hecho es... ¿Cómo que no te hizo nada? Si yo vi que fue una cosa horrible, que te agarró y te iba a tirar con la torre. Pero no te caíste, ni nada. Yo me puse nerviosísima. No me caí, ¿no? Gracias a Dios no me caí. El que se cayó fue Alejandro. Pobrecito. Cuando yo vi que Nurka vino, es que no podía creer lo que estaba pasando. No, mi amor, aquí yo tengo que estar calladita, me veo más bonita, porque uno abre la boca y te zampan un c***. Pero es que fíjate que yo no sé si tú estás enterada cómo fue Scarlett, que es una mosquita muerta. Ella va con su carita que te puedes imaginar tú. Sí, exactamente. Y va y le dice a esta, va y le dice a la otra, va y le dice y después ella, ay, no sé, no sé, no sé. Ella fue la que le dijo, ella fue la que se lo dijo a todo el mundo. A Nurka se lo dijo. Y fue la que se lo dijo a Patricia. Esa perrita caliente de ojos tristes, esa no es amiga de nadie, mi amor. Aparte que no es amiga chismosa. ¿Cómo tú le vas a decir un chisme y le vas a decir una cosa tan terrible como que tú eres una prepago en la fiesta de 15 años de la otra? Pero, ¿cómo se puso esa mujer como un volcán? C***, contrólate, porque tú no eres un animal ni eres una bruta. La cosa está clara. Patricia, además de ser prostituta y p*** reventada, es arrabalera, ordinaria y sin clase. Además, ¿qué recuerdo tiene esa pobre niña de sus 15 años? La caída de tortas que ustedes cedieron de los que... No, 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 la verdad que a mí... Yo siento que... No... ¿Quieres que te diga la verdad? Yo siento que no te comportaste... O sea, discúlpame bien... Pero yo entiendo que no eres la culpable, yo entiendo que te tenías que defender. Bueno, la verdad es que no me di cuenta de que le arruiné la fiesta de 15 a una criatura. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hola, amor! ¿Dónde está? ¡Gracias por venir, eh! ¡Gracias por venir a mi casa! ¡Qué lindo está acá! ¡Qué lindo está acá! Le pedí a Newkay que me acompañara a comprar algunas cosas para mi nueva casa. No tanto su opinión, porque todos sabemos que tiene un gusto pésimo, sino para hablar sobre todo lo que sucedió en la quinceañera. Mira, aquí lo tienes, blancos, con gris tiernos, un gris bajito. ¡Blanco y gris! Mi casa no es una funeraria, por favor. Te agradezco que me hayas traído acá para despejarme y todo, porque después de lo que pasó en los quince años, yo quería como que se ponen bien pendejas, se ponen bien estúpidas. ¿Cómo se habrá desenrollado este chismorreteo? Porque de que fue de mesa en mesa, fue de mesa en mesa, pero ¿por dónde empezó? Hasta llegar a Alejandro. Sabiendo que es un momento tan especial para una niña, son sus quince años, Patricia resulta haciendo todo esto. Se me hizo una cosa tan baja, tan corriente de Patricia, que yo no sabía, honestamente, que ella era así. Patricia demostró ser una ordinaria, y no dudo que se dedique a esos trabajitos de escort, porque una mujer clase y fina no actúa así. Regañita, mi bari. ¡Llegamos a Mojami! ¡Bienvenida a Miami! Mami, ¿me das tú con mi teléfono? Toma, mamá. Dios mío, gracias a Dios por la ciencia y la tecnología. La tecnología. Porque si nadie no sé qué hubiéramos hecho en todo ese vuelo sin teléfono y sin alta. ¡Ay! No, chica. Ay, se me hizo larguísimo el vuelo. Este viaje de Miami me cae como anillo al dedo. Voy a poder grabar mi película y poderme olvidar de esta trifulca de barrio que pasé con estas viejas. Llama a you. ¿Por qué? No, no lo voy a llamar yo. Es una sorpresa, Patricia de León, no vas a llamar a nadie. Sí. Es una sorpresa. Cuidado que la sorpresa te la llevas tú. Me puso a ir sorprendida. Me puso a ir sorprendida. Me puso a ir sorprendida a ti. Cállate que lo he pensado. Y sale una como del cake. ¡Hola! Y abre la puerta y todo. Scarlett se hace la muy segura, pero para mí que muy segura no está. Porque el que busca encuentra, por algo estar haciéndolo. Tú tranquila que yo voy a tener el teléfono abierto y con el volumen alto, en caso tal de que tengas que llamarme para decirme. No va a pasar. Te voy a llamar para ir a rumbear. Ah, bueno. Perfecto. No va a pasar. Eso no va a pasar. Y si no, mi amor, para esas son las amigas. Para lo que venga. Ok. Yo confío. Yo confío. Pero si me llevo la sorpresita, bueno, nos iremos a beber. A beber, mi amor. Y a llorar. No, a llorar jamás, mi amor. A buscarte otro. Cada ladrón juzga por su condición. Bueno, la verdad es que Patricia, lanzando este veneno, no. No. Conmigo, no. Yo sé el hombre que tengo a mi lado. No tengo por qué temer. Mira, este, que vaya súper chévere. Termines tu película bien. Y a ti. Y a ti también. Y si hay cangreo dentro de la poncho, mi amor, me llamas. No, cancelado. Para ver a quién hay que ir a cortarle cabeza, mi amor. ¿Dónde empezó tanto brete? ¿Quién le dijo a quién? Empezó desde que Sandra llegó a la mesa y lo comentó. El problema no es que se lo cuente a tu amiga. El problema es que elijas el momento ideal. Que no afectes a la quinceañera. Y Scarlett, ¿qué, por qué, qué pintaba ahí? Cuando yo me paro, veo a Scarlett, yo le comenté a Scarlett, fíjate que vino Sandra, me dijo esto, nos dijo a todos, se lo digo a ti. Y en alguna forma se lo dije a ella para que le diga a ella en otra ocasión. Pero Scarlett se empeñó y fue y le dijo. Te digo algo, de verdad. Mejor, ¿por qué no esperaste a otra ocasión? Para decírselo a Scarlett. ¿Y qué culpa tengo yo si la que regó el chisme fue Scarlett? Y más sabiendo que Patricia es una salvaje. Yo quise evitar, tal vez, como, la c***e. ¿Sabes, tal vez, dónde la c***e? La c***e. Decirle, por favor, te lo estoy diciendo, pero no lo hagas aquí. Yo le dije a ella. ¿Sí le dijiste? Sí, se lo dije. Yo le dije a Scarlett, te lo estoy diciendo. No, no le digas aquí, este no es el momento. No le digas, bueno, yo le voy a decir. Y se fue y se le va a decir. ¿Estás contenta, mi amor? Sí, estoy. Yo sé que estás cansada. Pase, Nana, pase. Estoy feliz de darle esta sorpresa a Yul. Espero no ser yo la sorprendida. ¡Sorpresa! Oh, lui! ¡Ay, mi amor. Oh, mía, sí. Sí, está bella. Hola, papi. ¿Cómo el forma, papi? ¿Cómo el hostia de mi mundo? Ay, mi amor. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás papi? Hola, mía, mi... ¿Cómo estás, papi? Ahora nos tocó a ti. Estoy loca por contarle a Yul todo lo que ha pasado en Los Ángeles. Quiero saber su opinión con toda esta nichería que ha pasado. ¡Ay, mira! ¡Sacate los cojines! ¡Qué chévere que sacaste mis cojines! ¡No! ¡Lo dejaste tú ahí para marcar territorio! Bueno, obvio. Que Yul no crea que está solo, no. Que aquí podemos aparecerle de sorpresa. El que tiene tienda, que la atienda. Y yo vine a atender la mía. Este, bueno, después hablaremos mucho, que tengo mucho que contarte. Ya soy de susto. De allá de Los Ángeles. Ha pasado de todo. Después ya te echaré los chismes. Bien. Y vine también porque me llamó Nademar y José Félix para jugar una reunión por lo de la tienda. Ah, chévere. Porque tienen unos diseños, unos bocetos de lo de la ropa... Para sacar, pues, ya la marca con la ropa para niñas y mamás y eso. Ah, chévere. Sí, pues tengo que tomarme una foto. Patricia vino. Ajá. ¿Está aquí? Está aquí. Pues está terminando. Bueno, yo vi algo en una película. Sí, tenía que terminar algo de una película que le faltaba. Y bueno, la venganza de Bárbara. Después de que le diste esa sorpresa de tocar a ti. Pero no me dijo nada, no me dijo nada. No, que era sorpresa, esa era la idea. Y sí logramos sorprender a Yul. Después de todo, Bárbara resultó muy buena aliada para dar sorpresas. ¿No tienes comida? ¿Compraste algo? Mi amor, aquí hay pura comida chatarra. Ah, de como, de soltero vaya. De soltero. Sí. ¡Ale! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Estoy tan aliviada de que Alejandro vuelva a casa porque después de lo que fue la pesadilla del cumpleaños de 15 de Atena, pensé que el pibe me había hecho la cruz. Mira, te tengo champán, quesitos, jamón jabugo y todo lo que necesita un buen español como vos para ser recibido. Muy bien. Ahora lo llamo a Pabli. ¡Pabli! Mira, ¿quién llegó? Adiós. ¿Qué tal? Mira qué alto que está. Mira qué gracia. Qué guapetón, qué guapetón. Qué facha, ¿no? No. Está guapo como siempre. Bueno, vamos a empezar tu clase de piano. Vamos a empezarla. Me gustaría hablar contigo, Sandra, un poquito antes de que empezara Pablo a tocar el piano. O sea, ¿no le vas a dar la clase antes? De momento quiero hablar contigo. Eso es lo más importante. ¿Hablar? ¿Y qué es lo que el tipo me quiere hablar ahora? ¿No será que después de lo acontecido el pibe me quiere cobrar el doble? Siempre me ha gustado mucho venir a darle clase a Pablo y ha sido una bonita experiencia y te quiero agradecer por la oportunidad. Pero yo el otro día lo pasé mal y no me gustó la manera como mostraste poca lealtad. Cuando ya aquí te abrí yo mi amistad y te dije una serie de cosas y todo el mundo me cayó a palos esa noche. O sea, casi me... Pero eso no tengo yo absolutamente nada que ver. Yo te defendí. ¿Pero qué dice? Si por culpa de defenderlo casi me peleo con Niurka. ¿Qué más crees que hiciera? Que la empiece a c***ar a cachetazos y sabes que a esta no hay forma de pararla. Sandra, tienes que cuidar lo que vale a tu lado. ¿Vale? Y lo que vale a tu lado era un profesor y hablo a nivel meramente profesional. Y no lo cuida porque abre la boca. Entonces yo estoy en mi puro derecho de decirte no me apetece venir a tu casa con esta energía porque en el momento que abre la boca se lo vas a decir a todo Dios, a todo el barrio. No, es que yo soy una persona transparente y yo se lo comento a mis amigas. Esas mujeres no son tus amigas. No te la agarras con Pablito, él no tiene nada que ver. Él no tiene absolutamente nada que ver. El nenito pobrecito. ¿Qué hace un niño que está encariñado con su profesor? ¿Qué explicación le digo yo a mi hijo de que su profesor no viene a darle clases? No es tu problema. No es mío. No es tu problema. Así que es mi problema. Entonces dejate de comer todas las delicadezas que te he puesto y anda a matarte el hambre a otro lado, querido. Así que yo me voy. No, no, por favor no te vayas. Espera, por favor no te vayas porque Pablito acá es el que está sufriendo. Dile a Pablito, mira, dile que me voy a Puerto Rico. Ahí me voy a la Flamenco Beach a bucear una semana. Hola, mi amor. Ay, tan bella, beba. Hola, mi amor. Ay, qué bueno que me invitaste. No, pues cómo no. Y aparte, ya a ti te va a quedar. Oye, ¿tu marido cómo está? ¿De a ti qué te importa el marido mío? Quiero que Mimi y yo nos juntemos con Lucy para que comamos juntas, distraerla un poquito, sacarla de esa tristeza con la que se quedó. Vine aquí a ver a dos locas que les estuvieron ahí. Gracias. Bueno, respeta, respeta. Mi amor, bella. Tan bella. ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cómo estás, Mimi? Vine a ver a Mimi y a Niurka porque contra ellas no tengo nada. En sí, ellas no tuvieron nada que ver en el escándalo de los 15 de Atena. Ay, tan bella, porque hoy te veo más t*** que nunca. Dios. Te las tapaste, se te ven minas. Yo te quise. ¿Cómo te saca un ojo? Después, ¿qué te dice lo de las t***? Dame la cartera, si quieres te ríe. Es para hacerte reír, mami. Mami, es que la verdad, todas entendemos que lo de la quinceañera fue una m***. Tanto sacrificio para que vengan un par de t*** y me arruinen la fiesta, esto no se va a quedar así. ¿Cómo te sientes, mamacita hermosa? Me encerré un poco por todo esto porque no quiero hablar con nadie. Me entró de un poco de presión. María Allende fue a la casa y lo platicamos. Ay, amo a esa mujer, me encanta. Mándale mis saludos todos los días que la veas. Ella estaba al pendiente de todo, todos los días, todos los días, todos los días. Atena no que hablar conmigo. Ay, no me diga por qué. Me gritó, tiene las culpas por tener esas amigas peleoneras, te he dicho muchas veces. Y lo mismo dijo, María, si es tu culpa, porque tú siempre estás juntándote con mujeres que se pelean por donde quiera. Ay, qué c***a. Yo mandando miles de amores para María Allende y esa perra hablando mal de uno. Qué c***a es su pinche madre también. Vieja pellejúa fea. Qué mala onda de María. Es que a María le ha tocado situaciones donde todas se han peleado. Porque ese comentario, no todas somos así. No ayuda ese comentario, además. Yo pasé por todas las mesas previniendo problemas y tú lo sabes porque te mantuve informada. Y de pronto, Ninet fue la que sacó el chisme de la mesa cuando lo comentó Sandra. O sea, oye, güey, pero no puedes aguantarte. ¿Para qué lo dices ahí en pleno 15 años de la niña? No te pudiste aguantar tantito para decirlo al otro día o en la noche después que terminó el evento. Estas viejas tienen incontinencia de la lengua. Deberían de portarse igual que con el fundillo. Callao. Necesito que ustedes me ayuden a sanar todo esto porque la verdad que fue horrible para mí. Horrible, horrible demasiado. Mira, una cosa sí les voy a decir. Que después de todo el tiempo que me encerré para pensar todo lo que ha pasado, sí me doy cuenta de una cosa. Que creo que el error más grande que yo cometí en todo esto es todo lo que se hizo fue como lo que hizo Luz Selva y no como lo quería Atena. Yo creo que tenía que cuenta de eso, mía. Ay, mía, qué hermoso. Porque eso le va a servir, eso me sirve. Atena, ¿te acuerdas que te dije? Mima tiene que pensar un poquito en lo que ella quiere también. Ella te consintió. Me siento culpable porque toda esta fiesta fue mi voluntad. Casi tuve que forzar a Atena para hacerlo y todo terminó hecho una p***a. Eres una hermosa en reconocerlo. Qué bonito, ¿no? No renegó, no renegó. Ya en la fiesta no renegó hasta cuando ya pasó lo que pasó. Entonces por eso que te está reclamando y por eso está enojada contigo. Ella siente que lo hizo por mí. Yo estoy segura que aceptó todo para consentirme a mí. Y yo fui completamente contra todo lo que ella quería. Es que a los hijos no se pueden obligar. Mira el caso de Lucy. Obligó a la hija a ser una quinceañera de esa ridícula y miren que terminó la fiesta. Cuando veas la foto de sus 15 años con el pastel tirado y la pata por aquí y todo el mundo embarrado. Se va a reír. Y por cierto que Sandra, te lo quería decir también, que Sandra estaba arrepentida, se puso a llorar. Yo fui a hablar con ella. Se arrepintió. De verdad. Sí, que ella quería muchísimo en tu vida. Yo no creo nada de esa madre. No, mi amor, estaba llorando, de verdad. No dudo que quiere mucho a Atena, no lo dudo. Sí la quiere, sí la quiere, mi amor. Sí, pero piensa más en ella cuando llegó a Pablito disfrazado para estar jodiendo. No, ella está arrepentida. Con lo del, que si eres, ¿cómo se llama? Piporro, lo vistió como piporro. Sandra es patética, pero me da mucha lástima con el niño porque siempre lo anda vistiendo como si fuera un muñeco de carnaval. Bueno, de Sandra yo no quiero saber nada, ¿ok? Pero como le dije a mi madre, yo le hice unas vacaciones. Tú me dices y yo te ayudo a encontrar ese lugar. Me han dicho que hay un lugar en Costa Rica bellísimo. ¿En Costa Rica? Yo me acuerdo el nombre, sí, en Costa Rica. Yo quiero, yo quiero ir. Ah, no, no, yo quiero ir, mi mamá, yo quiero ir también, vamos. A mí me dicen viaje y agarro la maleta, mi amor, pero solo nosotras tres. Sí, tú lo buscas. Y si me acuerdo, yo les digo. Pero yo una cosa, pero no, 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 ya va, que no vaya la picapacito de Scarlett y la otra desgraciada, porque yo no tengo ganas de verle las caras a ella. Bueno, no, ya lo estamos hablando aquí, Petit. No, pero seguro, porque yo no quiero verle las caras a ella. Por eso, mi mamá, estamos hablando aquí y lo acaba de decir Lucy. ¿Sí o no, mi mamá? ¿No te importa que vayamos contigo tampoco? No. Salud, mi amor. ¡Ay, se me va a hacer! ¡No me pones por ti, gracias! Dale, mi amor. ¿No estás contenta que te vas a meter a la piscina? Sí estoy. No, no puede tanto, cuídate acá, ¿eh? Uy. Hola, mi vida, ¿ya? Vamos. ¡Qué divino! Estíreme los brazos. Ay, qué rico, tanto tiempo sin hacer esto. Nada mejor que estar con mi Yul, bajo el sol de Miami, disfrutando. Y la verdad, no extraño a ninguna de estas amigas breteras que dejé en el A. ¡Yay! Ella está... Está grande, papá. Enorme. ¡Ay, qué divino! Quédate ahí. Voy a agarrar un refresquito. Mira, y mañana, ¿qué plan, no? Yo... Tengo la reunión con Maitre y Joy. Ah, ché. Con lo de la ropa. ¿Qué? Ajá. Así que voy a estar un poco con eso. Y luego, nada. Contigo, ¿no? Yo mañana grabo todo el día. Por eso te pregunto. ¿En serio? Esto cabe ahí con... Bueno, ¿puedo llamar a Patricia, que está terminando de hacer unas escenas o algo así? Ajá. ¡Uy! Para ir a visitarla. Uno que viene de sorpresa y Yul todo es trabajo, 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 trabajo. Nada, ni un tiempito para mí. ¿Cómo es el cuento ese de...? Te vas a preguntar, Jackson. De la c*** ahí en la paliza, p***. Bueno, ahí en los 15 años, ¿cómo que se llama ella? La señora esta bonita. Lucy, Lucy. Bueno, pues que Sandra llegó con este hombre y el profesor de piano de Pablito. Sandra le cuenta a Ninete que este hombre se puso nervioso cuando vio a Patricia porque la reconoció. Porque supuestamente un cliente de él le pagó por sexo. La verdad no entiendo mucho. Yo a Patricia no la conozco como prostituta, obviamente no. Pero ¿por qué este hombre viene a inventar eso? No entiendo. La verdad no la entiendo. Sandra no es la que estaba diciendo que yo... Del concubinante y todo el c***. Le da duro, ¿no? ¿Ah? Le da duro. A la lengüita. Bueno, eso fue lo que le dijo el tipo. Y ella corrió y se lo dijo a Ninete. Ninete me lo dijo a mí. Y yo no aguanté. Y se lo conté a Patricia. Se le subió. ¿Cómo que por qué me meto? Bueno, el hecho es que ya lo dije, pues. Y Patricia se enfureció. Ya tú sabes cómo es. La verdad yo no me... Yo sí sabía que se iba a molestar. Pero nunca me imaginé que a ese nivel, Julio. Tú tienes que ver la cara de Patricia. Salió corriendo. Esas mujeres empezaron a insultarse. Delante todo el mundo ahí en la fiesta. Espérate que hasta la quinceañera se metió. Qué pena, Scarlett. Pena. Pena es poco. Vergüenza. Es que más que vergüenza. Aquello fue una cosa terrible, de horror. Una cosa nichenaca. O sea, ¿cómo tú le vas a decir? Mira, Patricia, en una fiesta donde se están tomando unos tragos. Le están diciendo, mira, ese que está allá. Está diciendo que tú te pagan para... Bueno, eso también es verdad. El hecho es que ya lo hice. A mí viene una fiesta. Lo hice y sí me siento como un poquito mal. Porque sí me siento un poco responsable. No, claro que sí. Bueno, sí. De repente sí me pasé un poquito. Un poquito bastante. Como chismosa. Pero bueno, yo me tengo que desahogar. ¿Y para qué está la pareja? Para que lo apoye a uno. Así que Julio me tiene que apoyar. Tú no te metiste a separar, nada. O sea... Pero tú eres loco. ¿Cómo voy a meter yo a separar a esas dos mujeres que estaban en furia total? ¿Paras ahí? No. No, a veces salía yo perjudicada. O sea, ni tú, ni Mimi, ni ninguna se metió a aguantar la fiesta. No, Mimi yo no sé qué se hizo. Yo no la vi más. Mimi no me habla, Julio. Bueno, quítale el habla, ya. Ella fue la que cometió el error ahí. Yo lo sé. Bueno, yo todavía estoy... Y yo te dije a ti que ella siempre estaba con ese cuentico y lo decía como un chiste y me molestaba. Tú no vayas a salir tú de Jalamecate hasta diciéndole a Mimi, vamos a hablarlo. Ella fue la que te dijo a ti. Ella te insultó. Eso es el mismo insulto que le metieron a Patricia. Y esto no... Acá está. Hola, chicas. Hola. Es que estaba buscando el timbre y lo dejamos afuera. Bienvenidas. Está lindo el jardín. Ay, sí, trabajando en eso. Rico, qué bonito. Ay, con los riquecitas que está la tarde, me encanta. Sí, el atardecer. Qué vista tan bella. Chicas, ¿les traigo un vinito? Sí, claro. Un vinito, vinito, vinito. Le pedí a las chicas que me visitaran porque después de todo lo que pasó en los 15, me sentí sola y con pocas amigas. Pablito necesita un profesor de piano. Eso sí. Bueno, el chico me caía re bien y realmente era un tipo súper clásico, súper bien. Es un hombre educado. Y guapísimo. Y guapísimo por dentro o por fuera. Pero chismoso. No es chismoso. No, 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 él no me quería contar, él se iba de la fiesta. Él se iba. ¿Para qué metió ese chisme así? ¿Para qué te contó eso? No, era un chisme, mi amor. Era lo que yo ya sabía, él me lo confirmó. Yo la verdad extraño el bomboncito de Alejandro. Pero bueno, por lo menos tengo a mis amigas que me ayudan a superarlo. Por la amistad y relax. Por la amistad. Fíjate que la Patricia y Scarlett se desaparecieron, más nunca se supo de ella. Se las tragó, no sé, la vida. Ay, pero ¿para qué las querés? No te encajo con estas víboras de Scarlett y de Patricia. Es como que vos sos una señora, una mujer elegante, inteligente, y estás con estas dos buscabidas trepadoras. Chandrita, ¿qué me voy a imaginar yo que Patricia es prostituta? Y la otra chismosa, Cuentena. Es que no sabía. A mí me parece la más chismosa de todas es la c*** postizo de Ninette. Pero tiene c*** postizo. Tiene c*** postizo. Ay, pelotudas, ¿qué se hacen las pelotudas realmente? Pero, por favor, si con la cara de estúpida que tiene Ninette, parece que ese c*** se lo han pegado o con chicle o con saliva. O quizá fue a uno de los cirujanos que le recomendó a Lucelva, de esos baratitos que son ilegales. El error de Ninette, y esto es en serio, fuera del c*** y de todo, el error de Ninette fue ir a decirsele a Scarlett en los 15 años. Le dije, tú puedes ir a decirle a una amiga tuya cualquier consejo, prevenirla de lo que sea, porque es válido. Si tú eres una buena amiga, previenes a tu amiga. Pero ahí tienes que elegir el momento. No era el momento. Pero el problema es que tu amiga distribuyó y empezó a escupir para todos lados. ¿Qué amiga? Tu amiguita, el ventilador que escupió como un ventilador lleno de p***. Ninette fue la que se lo dijo a su amiga Scarlett. Y bueno, pero fue Scarlett la que se lo contó a Patricia. Pero amiga no, momentico, amiga no, lagarto, amiga no, amiga no. Pero ella se lo contó a Patricia ahí. Amiga, amiga Scarlett mía. ¿Qué amiga se c*** el cariño de una? Amiga del ratón del queso. Scarlett no es amiga de nadie. Bueno, Lucy me dijo que se iba a acercar a ti a platicar para que se arreglaran las cosas. No se acercó. No, Lucero no arregló nada. Al contrario, se acercó y me estaba agrediendo. Vos viste cómo es Lucy cuando se te pone a hablar así por arriba del hombro que te empieza a hablar con cara de asco. Viste cómo es ella. Tiene esa particularidad que te mira como si fueras un sorete envuelto. Mira, un sorete significa un mojón envuelto. Pero ahí estabas en los 15 años. Mi amor, yo me acerqué a ella ahí en ese momento que estábamos hablando y me empezó a atacar con tonta. Por eso, cuando una persona a mí no me gusta, yo no voy ni a su casa, ni a los 15 años de su hija, ni al parque, ni al cine, ni al nada con ella. Ahí va de busca pleito. Ya ves cómo quedaste. Sin novio, sin maestro de piano y p***. O sea, yo me siento también mal. Yo la puse la torta, yo me fui, mi hija le dio un ataque y te era. Pero ahí tienes a Lucy, está triste, la hija con el rollo. Y ahora que inventó, ella dice que quiere tener un break, descansar y se va para Costa Rica. Y yo me voy con ella. Y yo me voy contigo. Ay, yo también me voy. ¿Cómo que se van a Costa Rica sin mí? No, porque ustedes no están ahí peleadas, encabronadas. Querida, yo con tal de irme a Costa Rica a buscarme un novio nuevo porque vos me lo sacaste ahora, yo la ignoro a Lucy, no me importa. Ustedes no me van a ignorar así. Pero cómo vas a ir así, Sandrita, a ignorarla, eso no puede ser. Si vas a tener que contentarte, mi amor. Esta Sandra está loca de bola, no le importa esta fajada. Sandra es pepita de todo mole. No puede oír tragos, marido, viajes, porque se enchufa y se va de primera. Porque está rica. Un momentito, vamos a organizar. Yo me quedo contigo en una habitación. Nosotros tenemos un romance de lésbito. Ustedes se quedan las dos. Ustedes las dos se quedan conmigo. Yo no soy lésbiana, ¿oíste? Yo no soy lésbiana. Che, brinda conmigo. Estás enamorada y te olvidás de mí. ¿Qué? No, yo no soy lésbiana. Hello, mamacita. ¡Epa! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y tú? Y tú, mi amor, hay alguien que brilla aquí. Por supuesto que estoy que brillo cerca de mi amor, dándome cariño, consintiéndome y mucho más obvio. Amanecí contentica. Ya te veo, mi amor. Entonces quiero pensar que no te encontraste a nadie o que nadie te abrió la puerta de tu casa aparte de Jules. Obvio, obvio. No había ninguna mujer, me imagino, ¿no? No, absolutamente nada, chica. Y ningún hombre tampoco. Me alegro mucho que ella llegue muy contenta, pero de todas maneras yo voy a guardar mis kleenex porque quién sabe uno estos días si le hace la torta de verdad. Bueno, nada, y él salió, no se lo esperaba, obvio, y hasta lloró, chica. ¿Yul? Ay, sí, estaba todo sentimental y lloró. Oh, mi amor, le hacía falta. No, pero chévere, la pasamos súper bien. Después que estuvimos ahí, nos fuimos para la piscina y estuvimos abajo un rato conversando. Le eché todos los cuentos. ¿Qué cuentos? Bueno, ¿qué cuentos? ¿Qué crees tú? Le conté lo que pasó en el cumpleaños de Atenas. Yo espero que Scarlett le haya dicho la verdad a Jules y que le haya contado que fue por culpa de ella que pasó toda esta trifulca. Le conté que Mimi y yo... Ah, ¿le contaste? Claro. Que Mimi y nosotras. No, bien hecho. Bueno, porque sí, este... No entiende por qué ella sigue en esta actitud de no querer acercarse, no querer hablar. Yo sí. Yo me puse a pensar y ahora entiendo el por qué toda esta escena que ella se armó y toda esta cuestión. Ella tiene una necesidad muy grande de tapar, de tapar algo. Yo me puse a pensar y ahora entiendo el por qué toda esta escena que ella se armó, y toda esta cuestión. Ella tiene una necesidad muy grande de tapar, de tapar algo. ¿De tapar? Y ella te utilizó, no sé, ella te usó... Patricia utilizó, usó, tapó. ¿Qué es eso? Es obvio, Scarlett. Después de tantos años, ella sigue utilizando esta... Te tiene así como un títer y te está usando para tapar lo de Luis, mi amor, porque todo el mundo sabe que Luis es gay. Patricia se pasa, de verdad. Ella siempre anda con un chisme, un tema, hablando mal de los demás, por favor. Claro, es que yo decía, pero ¿por qué? Me parece ridículo que después de tantos años ella sigue arrastrando una cuestión que no tiene nada que ver. Pero es claro, si no pasó, porque no pasó, ¿verdad? No pasó. Ok, si no pasó, entonces ¿por qué lo hace? Yo me puse a pensar que Mimi está entrando en una edad... ¿La edad? Avanzada. ¿Tú utilizando la edad? Mimi, sí, yo utilizando la edad. En este caso sí, porque a Mimi le está fallando un poco la cabeza. Estoy como preocupada, porque puede ser Alzheimer. Deben atacar ciertos miedos, ¿no? Ciertas inseguridades. Y Luis es más joven que ella. Entonces de repente le vienen todas estas inseguridades y la arremitió contra mí, pues, digo yo. Inseguridades provocadas por quién? Por el marido. Por lo que le gusta al marido. Yo no sé, Scarlett sigue de oídos sordos. Porque todo el mundo sabe que Luis es más mujer que Mimi. Yo estoy esperando y yo tengo fe que ella va a recapacitar y me va a pedir disculpas y todo esto va a quedar en el pasado. A lo mejor tapar la reputación de Luis es más importante que la amistad que tú tienes con ella. ¿Tienes hambre? No, no, no. No he comido nada. Vengo feliz. ¿A que no sabes para dónde voy? ¿A dónde? Para Costa Rica, mi amor. ¿Sabes qué sabes? Siempre había querido ir para Costa Rica. Costa Rica es bellísimo. ¿Cómo quedas para Costa Rica y por qué? Bueno, porque fui con Niurka y fui con Niurka para casa de Lucy. Y entonces estaban planeando un viaje para Costa Rica y yo me monté en el búho y les dije que yo iba también. Entonces deberías venir con nosotros. A mí me encantaría que mi gordo, mi Luis, fuera conmigo porque a nosotros nos encanta viajar a los dos. Además nos iba a gastar todo ese poco de gallinas caraqueando todo el día. Hay un hombre ahí, un macho que nos acompañe. ¿Quiénes van? Vamos a ver. Bueno, va Lucy, va Sandra, va Niurka. ¿Y yo? ¿Cómo, para qué? Bueno, nos entrevista, nos hace fotos. ¿Qué te pasa? No. Sí, concha. ¿Vamos a hacer yo ahí? Mira, estas no estaban peleadas, la Sandra y la Lucy. Sí, estaban peleadas, pero por eso es que no entiendo. Bueno, no sé, a lo mejor se quieren contentar allá. Ellas son amigas de toda la vida, viven ese rollo. Lo vuelven locos a uno, uno no sabe qué atenerse con la historia. Se están peleadas hoy, mañana se contentan. Bueno, sí, sí, pero lo bueno es que... Ah, de Patricia no se sabe nada, después del show. Después del show que armó con lo de la torta y las cosas, desaparecida, menos mal. La lagarta de Patricia se desapareció del mapa, mi amor. Desde que le dijeron que era una prepa, una pedazo de puta, esa se desapareció. Seguro se anda c***o de otros tipos por ahí, en otro estado. Oye, que se quede perdida un tiempo. Oye, yo no sé qué le pasa, ¿qué le pasó a Patricia? ¿Cómo cambió así? O sea, de repente se le pregunta... Te parecerá a ti que cambió, pero yo creo que sigue siendo la misma, a pesar de que tú no te habías dado cuenta. Pero es que la tengo tan atravesada. La próxima vez, Luis, que esa tipa se meta conmigo, le voy a decir en su cara lo que yo sé de ella. Porque yo soy la única que conoce su historia. Ni siquiera Scarlett, ni siquiera Scarlett la conoce. Y o la amenazo o se lo digo. Pero me tiene ostinada, ostinada ya. La chusma, 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 chusma de Patricia es una roba marido. Y yo lo sé. Me parece chévere que te vayas y que... ¿Pero qué? ¿Quieres que me vaya? No, me encantaría irme contigo a Costa Rica. ¿Para qué después se lo hace? ¿Qué? Me encantaría irme contigo a Costa Rica, pero no con ese combo tuyo. Tú y tus amiguitas, tú. Vámonos, vámonos para Uva. Pero sin el combo, por favor, mime.